Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos de afuera Pintarse la cara, colores de raza Tentar al futuro con el corazón Mejor perderte que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ve que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día será Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirá que el alma vuelva O cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos de afuera